¿Qué es la legislatura de la Provincia de Córdoba? ¿Qué significa el avance de la autovía Ruta 38? Una gran autovía que traspasa sobre el bosque nativo, por sobre un sector de una mina de uranio, Rodolfo, que hace muchos años que allá existe, y con un cuestionamiento muy importante. Decimos, esa obra no tiene licencia social, sin embargo el gobierno a través de la Secretaría de Ambiente ya habilitó las obras. Hay un decreto por el cual se habilitaría el gasto de 4.000 millones de pesos, es prácticamente lo mismo que tiene anualmente el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Córdoba. Todo para hacer una autovía sin escuchar a los vecinos que plantearon otras trazas, otros lugares que permitirían sostener la calidad ambiental y sanitaria del lugar y garantizar el transporte de los miles de automóviles que por allí transcurran. Claro, porque está congestionada totalmente la Ruta 38. Ezequiel, el gobierno dice que va a hacer, creo que son 100 veces más superficies de bosque que van a reforestar de lo que están extrayendo para hacer esta autovía. ¿Esto tampoco es válido? No, nosotros rechazamos la ley de agroforestal que se aprobó en sintonía también con el intento de la ley de bosques que fue derrotada por la movilización popular. Esto es así porque en realidad la ley agroforestal que se aprobó en la legislatura y que impulsó el gobierno es una ley de promoción industrial encubierta. Es una ley que genera subsidios y quitas impositivas para los productores agropecuarios que implanten y luego también permite la comercialización. No es implantar bosque nativo para generar una cobertura vegetal sostenida en el tiempo, sino es plantar hoy eucaliptus para luego venderlo y ganar plata. A ver, expliquemos esto porque la verdad que sería un sinsentido promover una rebaja impositiva para que alguien llena de eucaliptus, los que son de Australia, un campo en corral de bustos y después lo vende y no paga impuesto. Habría que plantar autóctono. Esto es así. Eso es así, eso lo dice el mismo proyecto de ley y por eso nosotros lo rechazamos, votamos en contra de ese proyecto. Porque atrás de un discurso de protección ambiental están ocurriendo lo que te decía recién, una ley de promoción industrial. Obligan a los productores a cubrir de cobertura boscosa el 1 al 3% de los campos. Habilitan también que los productores puedan hacer un pool de tierras y ubicar en zonas comunes la producción. Y luego no está garantizado que esas plantaciones o esas implantaciones sean autóctonas para ser sostenidas en el tiempo, porque eso es lo necesario para recuperar el bosque nativo. ¿Y la fauna, todo lo asociado? El bosque nativo, la fauna y la capacidad humana, los habitantes que allí se encuentran. Todo eso lleva décadas, decenas de décadas para sostenerse en el tiempo. Esto no es un impacto a medio tiempo, genera cobertura boscosa, pero luego está permitido el trabajo con la madera. Por eso una de las organizaciones comerciales que fueron a visitar a la legislatura cuando se aprobó esta ley fueron los que invierten en el bosque. Uno de los datos particulares es que todo esto fue armado con el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Agroforestal de Misiones, que es una provincia que vende madera, exporta madera, y hoy el gobierno quiere copiar un poquito de eso para pintarse la cara que cuida el ambiente. Por eso la rechazamos y va a llevar al fracaso. Bueno, a ver, el árbol va a generar oxígeno, pero sería mejor que fuese un árbol autóctono. Esa quien te da una pregunta, ¿cuánto gana un legislador de la provincia hoy? Hoy el legislador al mes pasado cobra 99.655 pesos. Ese es el monto de la dieta, el salario de un legislador de la provincia de Córdoba. Bien, 100.000 pesos. Y el legislador del frente de izquierda, ¿con cuánto se queda y cuánto dona el partido? Nosotros tenemos una propuesta de que todo legislador, funcionario público, juez, diputado provincial o de cualquier instancia debe cobrar lo que gana una maestra con 10 años de antigüedad. Nosotros hoy, particularmente yo, estoy recibiendo una renta de 25.000 pesos, con la cual realizamos todas las actividades militantes, legislativas o no. El resto es donado a las luchas en curso, como por ejemplo a los municipales. Son 2.400 pesos más que el valor de la canasta familiar. Sí, consideramos que eso es un criterio porque queremos vivir como viven los trabajadores y no plagados de privilegios. Esto es así porque donamos gran parte de la dieta a las luchas en curso, como por ejemplo a los municipales de Villa María, que están en huelga hace 5 días, exigiendo un aumento de salario porque cobran 12.000 pesos con 25 años de antigüedad y el resto también va de un lado a otras luchas y también a mi organización Izquierda Socialista para avanzar en la construcción de una alternativa de la clase trabajadora para gobernar este país. La concejal de la ciudad de Córdoba, María Victoria Flores, presentó un proyecto, una necesidad de descontarle del sueldo a los concejales que no asisten a la labor parlamentaria o a las comisiones. ¿Te parecería correcto hacer esto en la legislatura? ¿Y cuántos son los legisladores de los 70 que participan como tiene que ser y que cumplen y que van a sesión y que cumplen y cuántos no? A principios en la legislatura de la provincia de Córdoba hay un profundo problema político y de método. Muchos trabajadores y en general la ciudadanía de Córdoba se cree que en la legislatura se representan los intereses de toda la sociedad y eso no es así. De más de 10 comisiones, no todas ellas funcionan y solamente funcionan para aprobar o dar despacho a los proyectos que Unión por Córdoba quiere. Por eso nosotros tenemos presentados decenas de proyectos, entre ellos, el proyecto para que todo legislador o funcionario gane lo que gana una maestra y estos proyectos no sean discutidos. Ahora, nosotros consideraríamos insuficiente la sanción por inasistencia y el descuento si se sostiene el monto total. Por eso creemos que hay que avanzar en que todo funcionario cobre como cobre una maestra. El resto sería media tinta que no resolverían el problema. Habría que evaluar la composición de las comisiones y sí, la necesidad de que los legisladores asistan porque claramente también hay mucha inasistencia en ese sentido. Ahora, ¿no es medio poco lo que gana una maestra? Es muy poco lo que gana una maestra, por eso el año que viene vamos a discutir el problema salarial o los docentes universitarios que recorrieron una huelga terrible con el apoyo del movimiento estudiantil exigiendo salario. Es poco lo que gana una maestra, por eso nosotros también... Digo, porque también el legislador tiene otros gastos, tiene gastos de movilidad o eso va aparte. No, los gastos de movilidad también los utilizamos nosotros de allí, más allá de que haya otras partidas de recuperación de los viajes en combustibles, pero como nosotros vivimos como un trabajador, también utilizamos nuestro automóvil, viajamos con un compañero. Digo, no son gastos exorbitantes. Sí hay unos gastos extras, pero hay que hacerlo con esfuerzo militante y no con garantías del Estado. Nosotros consideramos eso y se hizo una profunda discusión política en la labor parlamentaria con el resto de los bloques y en la legislatura. ¿Qué parlamento necesitamos? ¿Tienen algún control de asistencia los legisladores? ¿Reloz biométrico? ¿Algún tipo de...? No. El legislador de la provincia de Córdoba tiene independencia para asistir a las actividades. Sí está obligado a asistir a las comisiones, por reglamento a las comisiones y a las sesiones. Pero no hay control. No ha habido ningún control durante todo este tiempo. Se ha discutido en algunas reuniones esa posibilidad, particularmente por parte del bloque de Unión por Córdoba, que tiene que ordenar un poco a sus legisladores para que cumplan con la tarea y hay veces que no lo pueden ordenar. Ezequiel, en la presentación habíamos hablado de que íbamos a charlar sobre la situación de crisis en la que nos encontramos. ¿Cuál es su postura al respecto y qué proponen? La crisis que está transmuyendo en nuestro país en el momento, producto de un fracaso político y económico del gobierno de Macri, que hace poco más de dos años propuso un cambio y no solamente no cambió nada, sino que se empeoró las condiciones de vida y la crisis económica se sostiene en la aplicación repetitiva de las mismas fórmulas económicas desde 1983 hasta la fecha. La vuelta del gobierno al Fondo Monetario Internacional muestra que con estas políticas nos están llevando inevitablemente a una situación económica semejante a la del 2001. ¿Y cómo hacías? Porque ya no te prestaba nadie plata que no sea el Fondo Monetario. Por eso nosotros exigimos la necesidad de no pagar la deuda externa, desconocer el monto total de la misma propuesta del Frente de Izquierda Histórica y la sostenemos como una salida independiente. ¿Un default? El default lo provoca el imperialismo. Nosotros proponemos quedarnos con esa plata, no pagar la deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior para terminar con las corridas bancarias y la devaluación y destinar esa plata al aparato productivo de nuestro país y no a la fuga de capitales. En el sentido que esas serían las medidas económicas fundamentales para poder refundar nuestro país sobre otras bases y sobre la independencia económica que necesitamos para resolver el problema del salario, el trabajo y la educación. Y al otro día que nacionalizás la banca, ¿cómo haces para que siga funcionando el sistema? Creemos que es un problema del conjunto de Latinoamérica. Por eso planteamos un bloque de países deudores que nos permita aprovechar las riquezas de nuestro país y obviamente es montado en la movilización y en la lucha del pueblo trabajador de nuestro país que ya no quiere seguir pagando las crisis. Por eso que estas medidas fundamentales son el talón de Aquiles de un programa económico, obrero y popular alternativo que nosotros lo llamamos de transición hacia una sociedad distinta en base a un gobierno de los trabajadores. El problema es que seguir aplicando las mismas medidas que el sistema capitalista y el imperialismo norteamericano dan como recetas van a volver a llevar al fracaso. La clase trabajadora debe discutir un programa alternativo no el del peronismo ni el del radicalismo que hoy está Macri discutiendo con los gobernadores de distintos signos y seguramente este ajuste para pagar más deuda se va a ver plasmado en el voto de todos los bloques políticos en el Congreso de la Nación y en el presupuesto del año que viene.